Una tragedia tropical, exactamente, querido Guille. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Pero muy bien. Bueno, muy cerca, muy cerca, pero de nuestro vecino gigantesco. El himno de Brasil lo dice, gigante por su propia naturaleza. Este país continente es el escenario de una tragedia tropical, ciertamente, pero una tragedia en términos generales, desde que los antiguos fundadores de la civilización occidental en griego desarrollaron la tragedia. Es la historia de Lula, ahora muy próximo a ingresar en la cárcel, probablemente por resolución del implacable juez Sergio Moro, para cumplir 12 años de cárcel por corrupción, diversas son las causas y grandes también, pero el detalle sustancial a nosotros pudiéramos considerar ligeramente menor. Es un triplex en Guarullá, frente a San Pablo, donde nació Lula, precisamente, en un hogar mísero, literalmente. Allí surgió como obrero, metalúrgico, luego dirigente sindical. Muchas veces habrán notado que una de sus falanges le falta al casi mítico Lula, el hombre más popular del Brasil y, en su momento, uno de los más populares del mundo, consagrado por tapas de revistas que influyen enormemente y que no van a parar a cualquier lado porque es una definición de quién es y quién influye en la tierra. Tres veces intentó la Presidente del Brasil, sin éxito, hasta que lo consiguió y permaneció ocho años, después de producirse una transmigración social desde la pobreza hasta las clases medias de alrededor de 20 millones de personas. Gigante por su propia naturaleza, es también enormemente desigual el Brasil. Pero ahora, el Tribunal Federal, ayer, decidió, hace muy poquitas horas, negar el habeas corpus, que se había solicitado la defensa de Lula y, en consecuencia, queda a las puertas de que el juez Moro pronuncie, finalmente, la sentencia de encarcelamiento para cumplir 12 años. ¿Qué ocurrirá de aquí en adelante? ¿Se convertirá, quizá, en una suerte de mártir tras las rejas y crecerá más, pero tras las rejas? ¿Quiénes podrán ocupar ese espacio llegadas las elecciones? Es un espectro bastante amplio, desde la extrema derecha de Bolsonaro, extrema derecha pura y dura. Recordemos que, al producirse, mientras deliberaba públicamente el Tribunal Superior, se escuchaban, tras los muros, sordos ruidos de armas y de presiones militares expuestas, sin ocultarlo, lo cual produjo mucha inquietud, mucho temor, como que esa democracia tuviera, de alguna manera, todavía, alguna tutela militar remota, pero vigente. Pero también, hablamos del espectro, muchas otras posiciones intermedias, socialistas, socialdemócratas, comunistas, incluso, pero Bolsonaro, en la extrema derecha, puede llegar, en una segunda vuelta, a alcanzar y dirimir la presidenta del Brasil. ¿Qué ocurrirá con la Argentina? Ya sabemos claramente que dependemos de nuestro intercambio permanente con Brasil, que si está muy nublado, aquí en la Argentina va a llover. No sé, necesitamos, en mi caso, una información más refinada, más específica, para advertir qué pasará con la geopolítica, con la política químicamente pura, qué pasará con el intercambio comercial, qué pasará entre personas directas en adelante, que es de tanta importancia. Pero ahora, después de un poder tan enorme y después de haber producido lo que se llamaba un milagro, Lula irá preso. Vemos, en estos momentos, nos toca, en esta hora de nuestras vidas, la presencia de una inmensa tragedia tropical. Gracias, Mario.